¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estreno una nueva sección en la que hablaré sobre mi ship favorita que es Sinunio. Vamos a chismear un poquito sobre los momentos más lindos de Sinunio en este evento. Story Time de Sinunio en Destiny Clinic. ¿Ustedes ya conté? Los chicos subieron al escenario y saludaron a las fans. Después de saludar, Sinunio se disculpó con las fans por el tiempo de espera. Y sí, usando la palabra esperar, empezó a cantar una canción romántica. Sí esperaba que Sinunio conociera la canción, así que le preguntó, pero la respuesta no fue la deseada. Así que veamos cómo fue ese momento. Durante el evento hubo una sección de preguntas y respuestas y en ese momento así se le chispoteó algo que Nu no tenía planeado. Decir, pero, repito, así se le chispoteó. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya nos exhibiste! Uno de los sueños de Sinunio es ir juntos a Maldivas. Y durante el evento lo volvieron a reafirmar. Como sabemos, Si adora mucho a Nuño y si él pudiera, le daría todas las estrellas del cielo y le cumpliría a todos y cada uno de sus deseos. Pero por ahora, él solo desea construirle a Nuño un parque de diversiones. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Si nosotros pensamos que no hay manera de que Nu se enamore más de lo que ya está de Si, Si piensa lo contrario. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. ¿Ya ves, Vivi? Durante el evento a Si y Nuño se les impuso un castigo por haber perdido una de las dinámicas durante el evento. El castigo consistía en bailar. Así que Si y Nuño no dudaron en sacar sus pasos prohibidos. Ok, ok. El siguiente clip no necesita descripción. Solo se disfruta. Sunyu llevaba puesta una camisa con un cuello largo que asemejaba a dos orejitas en ambos extremos. Así que sí, no dudó en jugar con ellas y hacerle gorritos a su pequeño Nunu. Después llegó el momento de bajar del escenario y si cuidó que Nuño no se cayera. El evento oficial terminó así que Si y Nuño se movieron hacia otro lugar para poder convivir con las fans. Durante ese tiempo los chicos pueden ser libres de hacer diferentes dinámicas con las fans. Así que Si y Nuño se ponen muy juguetones como siempre lo suelen hacer. Y esta vez no fue la excepción. Así que Si y Nuño comenzaron a jugar entre ellos dejándonos lindos momentos como este. Nuño tiene la manía de morder a su Gia. Y cuando vio el brazo de Gia frente a él, no dudó en darle una mordidita. ¡Cielos, qué macizo! Si usted desea el corazón de Nuño, sí, no dejará que eso suceda. Cuando con las dinámicas con las fans, llegó el momento de hacer algunas poses para las fotos. Nuño estaba ahí simplemente posando así de manera linda, cuando de repente sí soltó una bomba que hizo gritar a todos. Te comprendemos, si yo también hubiera dicho lo mismo. Si piensan que ahí terminó la cosa, no fue así. Ya que continuaron con esta dinámica de fotos y Nuño hizo una pose que dejó a todos atónitos. Porque pudimos ver la increíble figura que tiene Nuño. Cosa que ya sabíamos porque la hemos visto en varias ocasiones, pero sigue siendo emocionante verlo. ¡Dime tu secreto, Timmy Turner! Si las fans vieron, por supuesto que sí también vio. Y sus ojos no se despegaron de Nuño. En su mente seguramente pensó... Es bellísimo. Y en su expresión se nota. Por ahora sería todo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos para la próxima. ¡Gracias por ver el video!